Así se vivió el concierto de Juan Gabriel esta noche en el Movistar Arena, donde más de 15.000 personas curiaron las canciones del Vivo de Juárez, quien ofreció un show de más de dos horas. Muy bueno, excelente. Hacía tiempo que quería verlo. Lo estaba esperando de cuando se enfermó, yo tenía nuestra compra anticipada. Sí, y ahora por fin lo pude verlo. Por fin lo pude verlo, con placer lo que quería tanto tiempo verlo. Un amor, un amor. ¿Qué le gustó? Todo, todo lo del, todo, todo. ¿De dónde viene? De Copiapó. ¿Y viene especialmente a ver a Juan Gabriel? Especialmente a verlo. ¿Y qué le pasó? Hermoso, era mi sueño. El momento más esperado de la noche correspondió a los grandes éxitos del artista, quien hizo cantar y bailar a todos los asistentes. Excelente el concierto, muy bonito. ¿Cuál fue la parte que más le gustó? El show con los mariachis. ¿Cuál fue la canción que más le gustó? Todas, todas, todas. Tras su presentación en Chile, el mexicano continuará su gira en Bolivia para seguir viaje a Estados Unidos, donde ya tiene agendado ocho nuevos espectáculos. ¡Suscríbete al canal!